Esto ya es una historia del pasado en la institución, porque nunca más se le negará la salud a los derechohabientes. El día de ayer también se realizó un procedimiento a un paciente de 67 años, los cuales los doctores me comentaban que era su única oportunidad de vida, debido a que el corazón estaba tan dañado que si se hubiera, no era candidato para someterse a una cirugía cardíaca. ¿Qué hicimos con esto? Darle una nueva oportunidad y que pueda tener calidad de vida. De hecho, nosotros hemos documentado las historias y las vamos a compartir con los medios. Los pacientes salen tan estables que pueden irse de alta el mismo día, uno o dos días después. Ahorita los pacientes están en recuperación y se irán de alta el día de mañana. Y agradezco a este equipo de médicos comprometidos. Gracias por todo el esmero que le están poniendo a todos. Gracias por transformar este servicio. Cuentan con el apoyo de esta administración. Y doctor Barrientos, gracias por el honor que nos ha hecho de estar acá y poder llevar esta técnica ahora al Seguro Social de Honduras. Así que, gracias. Y les dejo a los doctores que ya... Gracias.